Añando mi cocuñacaraípe, coi xa e iboñande muy buenos días paraguaype o boruñande peti éxito a ti puraje y de sentimiento coite xa e opurajeibo cuaraje oikeo cuaraje oikepe aguapuayesarejó caetente xeve cuaje xatavarejú cao bebu y mi va xere xa gue otororó cuaraje oikemaja cuelanen borajú mazandave ay ayexajare mombirú xa barata mindie peinande ve apuraje maillare imo tomuajem pae emuazú cuaraje oikemaja cuelanen borajú cuaraje oikemaja cuelanen borajú cuaraje oikemaja cuelanen borajú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!